Ya se ocultó la luna tras un nubarrón La noche está en penumbra, yo estoy con mi amada De ver que nos descubran se encuentra asustada Llorando entre mis brazos tiembla de emoción Sufre porque sus padres no gustan de mi Porque ellos tienen plata, yo no tengo nada Ellos dicen que solo soy un infeliz Si me caso contigo serás desdichada Pero aunque tu familia no guste de mi Mi amor, a mi nada me importa porque nos queremos Y el día menos pesado lejos nos iremos A donde nadie pida que te haga feliz Unidos ante el mundo los dos venceremos Eso es lo que a tus padres les quiero decir Que es tan grande el amor que yo por ti siento Y hasta después de muerto volvería por ti Porque nuestro amor está enraizado como el árbol cerca del río Porque nuestro amor está enraizado como el árbol cerca del río Deben tener en cuenta los consejos míos No deben darse tanta mala vida en vano No deben darse tanta mala vida en vano Deben tener en cuenta los consejos míos Y allá en Sabaneta Antioquia Darío Valenzuela Álvarez El brujo de la consola Y en Santa Marta Yaela, Mercedes, Sergio Alberto Pedroso Nuestro amor es tan grande como el universo Que no encuentro palabras para describirlo Pero yo a veces pienso que si al destruirlo Y quiere darle vida a un ser que ya está muerto Ellos no deberían mortificarse tanto Debieran evitarse las complicaciones Tratar de desunir nuestros corazones Es como querer convertir el diablo en santo Pero aunque tu familia no guste de mí Mi amor, a mí nada me importa porque nos queremos Si el día menos pensado lejos nos iremos A donde nadie impida que te haga feliz Unidos ante el mundo los dos venceremos Eso es lo que a tu padre le quiero decir Es tan grande el amor que yo por ti siento Y hasta después de muerto volvería por ti Porque nuestro amor está enraizado Como el árbol cerca del río Deben tener en cuenta los consejos míos No deben darse tanta mala vida en vano No deben darse tanta mala vida en vano Deben tener en cuenta los consejos míos Y en Barranquilla, Mario Barrios ¡Colega! ¡Adiós! ¡Sí!